Hola amigos bienvenidos a mi canal espero que se encuentren muy bien hoy vamos a estar preparando este pastel de tres leches delicioso super mojadito espero que les guste mucho este vídeo los invito a que me acompañen a ver el procedimiento porque vamos a comenzar para este pastel voy a estar utilizando el pan esponja la receta de cómo prepararlo ya la tengo aquí en mi canal por si quieres pasar a verlo igual que con el vídeo de la receta voy a estar utilizando dos panes de 9 pulgadas solo que para este pastel pinté los panes en color rosa ya tengo los panes listos yo los hice una noche antes los tape con papel transparente para el momento de meterlos al refrigerador no fueran a agarrar algún olor yo no le voy a quitar nada de la parte de arriba ya que como ves no hicieron nada de pancita así lo voy a dejar ahora vamos a comenzar a preparar nuestras tres leches vamos a necesitar dos latas de leche evaporada una lata de leche condensada y una lata de media crema y las vamos a estar vaciando en un recipiente ahora vamos a mezclar muy bien con un recipiente para poder mezclarlas ahora vamos a mezclar muy bien con un batidor de globo para que la leche se condensada no se quede asentada y se revuelva bien con las otras leches yo le voy a poner toda la leche que salió a los panes a nosotros nos gusta el pastel bien mojadito pero si a ti no te gusta muy mojado puedes irle calculando que tanta leche le quieres poner ya que terminaste de ponerle toda la leche lo vas a volver a tapar con el plástico transparente y te lo vas a llevar al refrigerador hasta el momento en el que lo vayas a decorar después de la leche por la mañana y los voy a decorar en la tarde si tú lo puedes hacer un día anterior sería mucho mejor aquí ya voy a comenzar a preparar la chantilly para mi pastel voy a utilizar solo un cartoncito de crema líquida chantilly que son 32 onzas también voy a estar utilizando una cajita de pudín que son de 3.4 onzas y también le vamos a estar poniendo un chorrito de esencia de vainilla más o menos como una cucharada y vamos a comenzar a batir a velocidad media la chantilly que yo estoy utilizando no es dulce y tampoco tiene sabor es por eso que usamos el pudín además de que el pudín ayuda a que la chantilly quede más estable como más firme ya que pasaron como tres minutos voy a apagar la batidora y con la miserable vamos a limpiar la orilla de todo el tazón para asegurarnos de que el pudín no se haya quedado pegado o asentado ahí abajo y vamos a volver a batir pero ahora a velocidad más alta y después de seis minutos ya tenemos nuestra chantilly lista te puedes dar cuenta cuando está lista cuando se ve un poco más espesa pero a la vez se sigue viendo suave que está como con una textura más firme así es que ya está lista ahora vamos a preparar un ganache vamos a poner media taza de crema líquida chantilly a calentar no necesitamos que hierva solo la necesitamos tibiecita ya que está un poco caliente vamos a agregarle tres cuartos de taza de chispas de chocolate yo estoy utilizando chocolate semi amargo vamos a apagarle al fuego y vamos a estar mezclando para que el chocolate se derrita un poco más rápido y así esta es la textura que tiene ya tenemos nuestro ganache listo lo vamos a dejar enfriar antes de ponérselo al pastel mientras lo vamos a ir cubriendo con la crema chantilly en este plato voy a estar poniendo el pastel como ves tiene un borde por toda la orilla esto me va a ayudar a retener un poco la leche que se le pueda salir al pan con mucho cuidado vamos a estarle quitando el plástico como ves aquí el pan está bien mojadito así es como a nosotros nos gusta lo vamos a estar poniendo en el plato comencemos a ponerle el relleno le vamos a poner una capa de la crema chantilly aquí también tengo unos duraznos en almíbar que también le voy a poner como relleno venían cortados solo por la mitad yo solo los corte en unas laminitas más ya que terminamos de ponerle el durazno le vamos a poner otra capa de crema chantilly esto va a ayudar a que el pan de arriba se pegue al de abajo y no se va a como ya que el barril se se vaya a mover a la hora de partir el pastel ah 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 ya que terminamos de ponerle el relleno ahora le vamos a poner el segundo pan encima ahora trata de nivelarlo para que te quede bien parejito con el pan de abajo una vez que ya lo tengamos listo vamos a comenzar a cubrirlo con nuestra crema chantilly y como en este paso yo si me tardo un buen de tiempo que les parece si le metemos un poquito de velocidad a este video con esta espatula voy a tratar de alisar lo mejor que pueda este pastel como ves es una capa ligera de chantilly no esta exageradamente cubierto con la chantilly que me sobro la voy a utilizar para decorar ya tengo la chantilly que me sobro lo unico que hice fue pintarla en color rosa la voy a poner en una manga pastelera con una duya 1m voy a estar haciendo un borde en la parte de abajo del pastel va a ser un borde sencillo ahora solo voy a presionar jalar y soltar así voy a estar haciéndole hasta terminar con toda la orilla del pastel ya termine con el borde de abajo así es como quedo ahora para la parte de arriba voy a estar utilizando una duya de estrella en la marca wilton es la duya 2d pero esta es una duya pequeña voy a estar haciendo unos pequeños rosetones en toda la orilla en la parte de arriba una vez que ya terminamos así es como se ve ahora vamos a utilizar el ganache que ya debe de estar a temperatura ambiente y lo vamos a poner en toda la parte de arriba y con la espátula vamos a tratar de cubrir toda la parte de arriba tratando que se meta entre cada rosetón para que no se va ninguna parte del chantilly blanco ya que terminaste con la parte del ganache vamos a estarle poniendo chispitas de colores o sprinkles como tú las conozcas dando de que sólo caigan en la parte donde está el ganache por último le voy a poner en el centro un círculo como si estuvieras haciendo un rosetón pero más grande y encima le voy a poner otro poquito más tratando de que le dé un poco más de altura ahí le voy a poner una velita bueno amigos pues así es como quedó este pastel espero que les haya gustado muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final nos vemos en el próximo con una receta más de mi cocina a tu cocina la receta más de mi cocina y